Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. No refiriéndome a este grupo en particular, sino a todos aquellos que esperamos en la sangre de Jesús, en la redención completa de nuestra alma. Cuando al Padre se le ocurrió en su corazón involucrarnos a todos, Él tuvo en mente cada día de nuestra vida. A veces solemos llevar una cronología de nuestra propia experiencia personal en base a elementos o a situaciones muy altisonantes o sobrenaturales o fuertes. Ya piense a pérdidas que representan pues una tragedia o logros grandecitos. Entonces nuestra cronología de vida la marcamos o la pauta del reloj la marcan como grandes eventos. Pero Dios, en esta idea loca de hacernos su familia, nos ha dado todos los días, cada día puede ser una experiencia maravillosa en el Señor. Realmente hay días que pueden llegar a ser más tediosos que otros porque estén envueltos en, digamos así, mayor cotidianidad o por hacer cosas rutinarias, cosas que se antojen cotidianas, repetitivas, pero incluso ahí Dios pensó cada momento para que nosotros podamos establecer y encontrar una diferencia en todos esos momentos. Yo hablaba con Dios esta tarde respecto a esto porque le preguntaba al Señor. Porque no podemos o no solemos experimentarlo constantemente porque decimos lo que me pasó hace 15 años, lo que me pasó ayer, lo que me pasó, pero por lo general la experiencia de Dios se nos vuelve algo de momentos, eventos que recortar o cosas que yo estoy esperando que Dios haga. Cuando dice Él, cuando dice Él, que Él planeó nuestra vida y Él preparó las obras que íbamos a caminar de antemano, de antemano quiere decir que las preparó antes. Él preparó las obras en las que íbamos a caminar con Él. Y estas obras no son momentos, es todo el tiempo. ¿Cómo lograr ese equilibrio para que podamos tener una experiencia de Dios constante? No una experiencia con Dios de momentos. Porque aquel que solo lleva la experiencia con Dios a momentos del pasado, se podría decir que lleva una fe algo melancólica, ¿no? Una persona melancólica es aquel que recuerda aquellos buenos momentos del pasado, pero lo recuerda con una sensación presente de ya no tenerlos. Y ahí es donde se produce la melancolía. La melancolía es mirar al pasado, pero con un presente que no ostenta o no disfruta aquellas realidades o experiencias que lo hicieron feliz otra hora en el pasado. Y nuestra fe puede devolverse también una fe melancólica, recordar los hitos que Dios hizo con nosotros antes. O una fe solo de expectativa, o una experiencia de fe, perdón, una experiencia de fe solo de expectativa. Entonces, entre la melancolía pasado y la expectativa futuro, nos perdemos el momento presente, el ahora en el que Dios quiere actuar, en el que Dios nos quiere hablar. Entonces, detengámonos por solo en este pequeño viaje unos 5 o 10 segundos y pensemos si nuestra experiencia de fe se está tornando melancólica o se está tornando solo en una expectativa de que algo va a ocurrir. ¿Dónde te ubicas? ¿Melancolía o expectativa? ¿En cuál de los dos meridianos te ubicas? Y eso te va a dar una respuesta del por qué te sientes como te estás sintiendo actualmente. De por qué tu experiencia de fe está como está. Yo ya me ubiqué. ¿Por dónde estoy? Y ahora la pregunta es, ¿cómo capturamos el Dios del presente? ¿Cómo capturamos las obras que Dios tiene, no para mañana, no las que ya hizo, sino las que tiene para cada día? Porque cada día dice, dice el Señor, cada día las esperanzas, cada día se renuevan, cada día sus obras se renuevan en nosotros. Y en atención a ese pasaje que está en el Antiguo Testamento, Jesús de Nazaret hizo una aclaración muy bonita. Y es, cada día, cada día, cada día, cada día involucra un sentimiento, una acción de tu parte. Que el día de mañana no involucra, más allá de una planeación normal, no debes detenerte mucho en tu mañana. Si te detienes mucho en tu pasado, ya sabemos que estamos en la melancolía. Si nos detenemos mucho en el futuro, vamos a rayar, vamos a rozar con una sensación, con una emoción muy curiosa y para nada agradable que se llama frustración. Y entre melancolía y frustración, nos perdemos de la experiencia de fe y de vivir ese día que se renueva cada mañana. Esa experiencia, esa obra de Dios que se renueva cada mañana. ¿Cómo entonces vivimos o aprendemos a vivir ese momento presente que es el que Dios quiere que vivamos? ¿Cuál es el secreto? Porque nosotros, por inclinación natural, tenemos una inercia, una tendencia. Casi que tenemos un resorte en nuestro interior que nos lleva continuamente a la melancolía o hacia la frustración. Y saben que no es culpa de Dios. No es culpa de Dios el que nosotros nos estemos sintiendo como nos estamos sintiendo ahora. Hablo para quienes estemos en alguno de los extremos, ¿no? Porque quien está en el presente, bienaventurado, porque está viendo las obras de Dios cada día. Entonces, ¿cómo lograr esto? El Evangelio, si algo nos enseña, es que es indispensable que tengamos un conocimiento de quiénes somos. Un conocimiento de cómo funciona el ser humano. La palabra de Dios nos enseña de qué manera estamos constituidos, cómo fuimos formados. Y es muy clara. Y esto lo hemos escuchado seguro toda la vida. Y lo tenemos como un acto intelectivo, es decir, como algo racional. Pero la idea no es tener las cosas simplemente acá en la cabeza, en la razón, sino poderlas bajar a la experiencia. Porque si las cosas se quedan en la razón, entonces tu vida en Dios no es diferente a la de una enciclopedia. Más cuando tu vida, cuando el conocimiento de lo que es la palabra de Dios, de lo que dice Dios, de quienes somos nosotros, ese conocimiento baja de la mente racional, pasando por el corazón, a través del espíritu, a la vida práctica, ese conocimiento, cuando es filtrado por el corazón y la experiencia, se vuelve sabiduría. Entonces la diferencia entre sabiduría y conocimiento es el racero, es el matiz de la experiencia. Cuando yo puedo ese conocimiento transformarlo y volverlo en acción, hacerlo parte de mí, comprenderlo. Entenderlo. Entender una cosa es saber cómo funciona. Comprenderla es cuando se hace parte de ti, cuando tú puedes replicar esa dinámica. Uno entiende cosas y la puede repetir, pero cuando yo la comprendo, puedo recrear aquello que he entendido. Entonces Dios nos dice a nosotros, recuerden que estamos hablando, porque a veces me voy por allá, estamos hablando de cómo capturar el momento presente de Dios para no ciclar siempre entre melancolía y frustración. La palabra de Dios entonces nos dice a que nosotros estamos constituidos de cierta manera. Dice que nosotros somos cuerpo. Estamos creados del barro, del polvo, de la materia, pero esa materia tuvo un ingrediente primordial para poder, para que pudiese tener vida. Y a eso las escrituras en el Génesis le llaman y Dios puso hálito de vida o aliento de vida o soplo de vida. O sea, ese soplo, ese soplo es lo que los griegos llaman el neuma o el espíritu. Neuma es aire. Es el espíritu, soplo, ¿no? Y si nosotros no conocemos esto, si no conocemos primeramente quiénes somos y cómo estamos constituidos, por esa inercia natural de nuestra carne, de nuestra materia, nosotros vamos siempre a estar huyéndole al momento presente. La mente racional... No, música inspiradora. La música... ¿Qué iba a decir la música? La mente racional... La mente racional, perdón. La mente racional no soporta, no tolera el momento presente. La mente racional no lo soporta. Porque la mente racional está vinculada a la memoria, a recordar y al futuro planificar. Planificar en virtud de algo que yo ya conozco. Así opera la mente racional. Pero el espíritu, el espíritu nunca va a estar ni en el pasado ni va a estar en el futuro. El espíritu está en un presente continuo. En un presente continuo. Cuando nuestro Señor nos dice, cada día le basta su propio afán, nos está diciendo de una manera muy sencilla, vivan en el espíritu. Vivan en el espíritu. Para evitar la frustración que es de la carne y para evitar la melancolía que igualmente de la carne es. Pero entonces yo tengo que conocer qué es del espíritu y qué es de la carne. Para saber qué es ser carnal y qué es ser espiritual. El espíritu huye del pasado y de pensar mucho en el futuro y busca el momento presente. Busca vivir el momento presente. Porque de esa manera lo que está haciendo es que su carne le está obligando a sintonizarla al sentir, al modo de percepción del espíritu. Y cuando carne y espíritu están sintonizadas, entonces ahí es donde se produce el ver las obras que Dios diseñó. El que se abran los ojos para que tú puedas ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Porque si tu mente está enfocada o está perdida allá en el futuro, entonces no vas a poder ver lo que Dios está haciendo en el momento presente. Y preguntarás, ¿es que Dios no hace? No, no es que Dios no haga, es que tú estás mirando para otro lado. Es como ir en un viaje. Aquí, ¿qué traigo a colación al pequeño David que me da muchas anécdotas? Pero estábamos en un viaje, en una ventana, yo venía enseñándole algo del paisaje, del lugar por el que estábamos cruzando, y yo quería que él viera unos animalitos que estaban montados, unos pelícanos en unos árboles durmiendo. Y entonces yo le decía a David que si observaba a su lado derecho, él podía ver unos pelícanos. Y él, no sé, en su distracción, miraba, miraba para otro lado, y me decía, ¿a dónde, dónde? Pero yo le decía, allá. Y él no miraba hacia allá, sino que miraba hacia el otro lado. Y ahí estaba su padre diciéndole que mirara en el mismo vehículo, hacia un lado, y se perdió porque íbamos pasando por un lugar muy rápido, y se perdió de tener la visión de estos animalitos durmiendo muchos en un árbol, ¿cierto? Y no que Dios no nos advierta, ¿no? No, sino que cuando nosotros tenemos nuestra conciencia, la conciencia es como la atención, la conciencia es la atención del espíritu, es la atención de tu alma. ¿Dónde está tu conciencia? Es dónde está tu atención. Si tu atención está en el futuro, Dios te puede estar diciendo, mira lo que estoy haciendo, pero tú estás viendo hacia otro lado. Y por aquello del libre albedrío, pues nosotros siempre vamos a poder mirar para otro lado. Y quien mira para otro lado, se priva del paisaje que Dios le puede estar revelando. Así que Dios tiene para cada día una obra que descubrir. Con Dios, y me predico a mí mismo en primer lugar, Dios no tiene días tediosos. Hay días con labores tediosas, pero aún en esos días Dios tiene algo que hacer y algo que mostrar. El gran ejemplo, uno de los grandes hombres de las escrituras es José, el famoso intérprete de sueños. Recuerden la vida de José. José tenía una promesa. José, desde muy pequeño, Dios se le presentó a través de sueños. Y entonces él soñaba que habían varias estrellas y esas estrellas se inclinaban ante él, le hacían una venia y los hermanos llenos de envidia, entonces lo venden porque ellos suponían que esas estrellas eran él y que entonces el papá lo prefería a él. Y por lo tanto, él era la estrella preferida de los hijos. José, ¿no? De Jacob, Israel. Y miren, miren cómo pasó la vida José y miren cómo podemos aprender de él en este aspecto. Jacob, perdón, José tenía una promesa, una promesa de grandeza, ¿ok? Él tenía una promesa de grandeza. en sus circunstancias actuales, esa promesa no se hacía evidente, más todo lo contrario. Y cómo conciliaba entonces en el corazón de José, que es un hombre espiritual, por eso es un ejemplo de la fe y es citado en la carta del apóstol Pablo a los hebreos. No significa que nosotros no podamos pensar en el futuro. Sí, es cómo me siento en relación al futuro lo que marca la diferencia. Si el futuro me frustra o me angustia, cuidado, cuidado, porque es la carne, no el espíritu. Eso es de la carne, no es del espíritu. Si quiero volver continuamente al pasado, cuidado, el espíritu nunca quiere volver al pasado, porque no lo conoce. Para el espíritu, el pasado, el presente y el futuro simplemente son momentos, capturas de pantalla de la conciencia, del espíritu, no más. Solo tienen relación en un aprendizaje de nuestra vida, pero no más. Así que José, cuando vemos su vida, fue capturado, fue vendido por sus hermanos, después por por hacer ser conforme al corazón de Dios, entonces es apresado también por uno de los, por el vizir del faraón de Egipto. Bueno, y la historia ya la conocemos de sobra, pero su actitud, su actitud en su corazón, él supo vivir el futuro de una gran promesa aún experimentando todos los días lo que Dios hacía. y la promesa terminó por cumplirse, pero aún así eso no le permitió, aún en circunstancias difíciles, vivir la providencia y la mano de Dios. Y por eso es un testigo de la fe, y por eso es quien fue y es uno de los grandes padres y ejemplos de la fe dentro de de toda la revelación, de toda la escritura. Entonces, cuando nosotros conocemos esta realidad, la mejor manera es pedirle a nuestro Señor en el momento en que veamos que estamos repitiendo un patrón de irnos mucho hacia el futuro o hacia el pasado. es necesario que le pidamos a Dios y Él es bueno, Él lo va a conceder, que nos permita alinearnos en nuestra carne para poder ver lo que Él está haciendo en el momento presente. Y créanme, Dios es el más interesado en que descubramos qué es lo que Él está haciendo. Dios no nos va a decir oh, es que mis caminos siempre son desconocidos y todo es un misterio. Los misterios existen para para descubrirlos y Él es el que revela. Él es el que revela. Así que pidamosle al Señor que nos lleve nuevamente a que podamos ver todos los días. Entonces, cuando nos despertemos, porque esto hay que hacerlo desde la mañana, Dios muestra, muéstrame qué estás haciendo en mi vida en este día. Muéstrame. Y si estoy mirando hacia la dirección equivocada, inclina, muéveme, corre, dale vuelta a mi cabeza para que yo pueda ver lo que estás haciendo. Y ese día, tedioso, vas a tener un matiz especial porque vas a descubrir que el Dios omnipotente se ha tomado tu vida en serio, se ha tomado tu vida en serio y no eres un X para Dios y no eres un extra. Y esto no es algo que le pasa a determinada persona porque lleve más o menos tiempo, porque haya leído esto o no haya leído esto. Es que Dios no necesita nada de nosotros en sí. Dios te quiere a ti por lo que tú eres. Dios no necesita nada de ti, te necesita es a ti, no nada de ti, sino a ti. Los judíos resumían esto en amanecer al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Eso es con todo tu corazón y toda tu mente es tú, eres tú. Dios te quiere a ti. Dios que necesita a ti, no nada tuyo, a ti. y el buen Dios se va a encargar de llevarnos a ver su actuar en el día a día, en los pensamientos. Nos va a sorprender, puede ser en el trabajo, puede ser manejando, puede ser incluso en medio de una rabieta, pero si tú te tomas en serio esto y permites que Dios actúe en el momento presente, te va a sorprender cómo vas a comenzar a escuchar a Dios en tu vida. Venga, pero es que yo siento que a todo el mundo Dios le habla, pero a mí no me habla. ¿Qué será? Es que yo tengo sordera espiritual. No, debe ser porque yo soy muy racional, entonces como yo soy tan racional, por eso no escucho a Dios. Dios le habla igual a los emocionales, a los sentimentales, a los racionales, a los que piensan tres veces si fue Dios, si fue la mente, si fue el espíritu o si fue un ángel. Dios le habla igualmente a todos. Para Dios no es un impedimento tu razón. ¿Qué va a ser un impedimento si Él nos la dio? Nunca. No tenemos un Dios silencioso. Tenemos oídos sordos. Gracias. 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 Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Él no se cansa. Bendito es el Señor. Dios habla a través hasta de las piedras. Esto siempre lo digo y suena gracioso, pero es que Dios habló por medio de una burra. Literal, Dios puso a hablar una burra y si leemos en los libros de los profetas, estamos en el Génesis, en Reyes, la burra de Balaam. Estamos en Reyes cuando iba un profeta que estaba profetizando en contra del pueblo de Israel y le pega la burrita pasando por un acantilado y la burra le dice ¿y tú por qué me golpeas? Literal, Dios puso a hablar a un animal. Dios, no tenemos un Dios silente. Lo que tenemos es ceguera y sordera espiritual. La expresión el que tenga oídos para oír que oiga, el que tenga ojos para ver que vea, no está por casualidad, no existe por casualidad. Ahora bien, hay que saber escuchar a Dios, pero para eso está el Espíritu Santo que es quien nos ayuda a identificar cuando Dios nos está hablando. Dios habla por medio de la iglesia, de los hermanos en la fe, Dios habla por medio de la profecía, Dios habla audiblemente, Dios habla por medio de sueños, Dios habla por medio de visiones, que es el libro que estamos escudriñando, que es el Apocalipsis, es algo que Dios habla, sigue hablando y habló, ¿vale? Y entonces, en la medida en que nosotros conectemos con la realidad de un Dios presente, vamos a tener la posibilidad también de tener la salida para aquella situación que nos está frustrando a la fecha. Dios tiene la salida, Dios no es solamente de crecimiento espiritual, a veces pensamos en Dios como en función de solamente Dios está interesado en mi crecimiento espiritual, en que yo sea muy bueno, en que yo empiece casi que cuasi a levitar, ¿cierto? Que me desprenda de este mundo y sea casi un ser etérico, que nada me toca, Dios lejos está de eso, Dios está interesado en tu día a día, para Dios es igual de importante los últimos descubrimientos en la física cuántica, en las reacciones termonucleares, en las guerras de Irán con el cercano oriente, ¿vale? que en lo que tú te vas a desayunar, ¿sabías eso? Que los matices los ponemos los hombres, Dios está interesado en lo que a ti te interesa, esa es la calidad de Dios que tenemos, ese es el Dios que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, y es que ¿a quién se fue Jesús? ¿a quién le habló Jesucristo? ¿a quién le habló nuestro Señor? Él no se fue a hablar con los reyes magos, eran tremendos, venían de Babilonia, de Persia, de la antigua Siria, y eran sabios de oriente, que les llamaban magos, pero en realidad la magia era aquellos que sabían la cartografía celeste para poder definir los tiempos de siembra y cosecha, eso se les llamaba magia, por eso la traducción, los nombres Melchor, Gaspar y Bastasar no son los nombres reales, esos nombres se los inventaron, ¿cierto? esos nombres simplemente no son bíblicos, pero se le pusieron ahí, se quedaron en el portador popular y son bonitos y así les llamamos, ¿no? Pero entonces Jesús no se rodeaba de estas personas, ¿por qué? ¿por qué no se iba a los sabios de la tierra? ¿quién es? ¿quién es el que nos muestra mejor en toda la vida, en toda la historia de la creación, desde Adán hasta nosotros? ¿quién refleja mejor el corazón del Padre? ¿quién? Jesús, ¿no? Y aquel ser que refleja mejor el corazón del Padre apacentó con publicanos, con prostitutas, con ladrones, con buenas personas, con sacerdotes, departió con más de cinco mil personas y comieron y bebieron, estuvo en las bodas de Canán, caminó por las calles de Jerusalén que no era la gran urbe, no era el imperio romano, ni mucho menos caminó por aquellos pasajes de los griegos, ni tampoco citó a Platón, ni citó la tabla esmeralda de Hermes Trimegistro, ni ningún conocimiento de esos ocultistas o herméticos, ¿con quién estuvo nuestro Señor? Conectando con el corazón de las personas. Y si Él refleja el corazón del Padre, entonces así es Dios. Y si yo quiero conocer a Dios, miro su imagen en la tierra, su imagen visible, el Dios invisible, que es Jesucristo de Nazaret, y viéndolo a Él, conozco cómo vivir a Dios, conozco cómo vivir el presente de Dios, conozco cómo vivir el presente de Dios. Así que puedo esperar cosas sorprendentes en medio de la cotidianidad, porque cuando Jesús llamó a los pescadores, ellos estaban trabajando, estaban tirando redes. Juan, también estaba Pedro, estaban tirando las redes, Andrés, estaban trabajando, haciendo algo tedioso, algo rutinario, y se encontraron con Dios mismo en la tierra, en ese preciso momento. Y porque tú no lo puedes hacer hoy, cuando eso es lo que Dios quiere hacer, todas las mañanas, piensa, habla con Él cuando te despiertes. Eso es bueno, que nuestro primer pensamiento sea Dios, dice mucho del puesto en el que tengamos a Dios en nuestro corazón. Si tu primer pensamiento es la reunión que tienes a las seis de la mañana, cuidado, cuidado, me hablo primeramente a mí. ¿Por qué no cambiarla y hacer que nuestro primer pensamiento sea Dios? Y pedirle, Dios, muéstrame qué tienes para mí en este día. Hazme, Espíritu Santo, voltear mis ojos, tirar mis ojos hacia el lugar donde tú estés actuando. Él siempre está actuando, pero al lugar en el que estés actuando para mí, para mí. Y créeme que te sorprenderás, te sorprenderás. Y no hay que hacer cosas muy complicadas, no hay que hacer cosas raras, no hay que hacer cosas raras. A veces creemos que Dios nos pide hacer cosas raras, no. Puede que la gente vea que somos raros, pero son cosas sencillas, son cosas sencillas. Y en esas sencillas, pues otro que no esté caminando con Dios verá esa sencillez como una rareza, pero eso es buen indicio. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra, por tu amor, porque tienes interés en todos nosotros. Señor, no permitas que nuestra vida ir en torno a lo que has hecho en el pasado. Que lo que has hecho en el pasado sea gratitud, Padre. Pero que lo que has hecho en el pasado no sea melancolía, no sea recordar porque a la fecha no vivo aquello que viví en el pasado. Señor, ayúdanos, Señor, Padre, gracias, gracias Jesús porque estás aquí. Ayúdanos a esperar el futuro sin perdernos de lo que estás haciendo ahora. Regálanos los ojos para verte actuar. Danos la capacidad de ver cómo actúas, cómo engranas, cómo hilas, cómo tejes, cómo construyes, cómo edificas, cómo levantas, cómo destruyes, cómo actúas, Señor, en cada uno de nosotros. Y que lo que se diga aquí, Señor, conforme a lo que vamos a leer, no se salga de tu revelación. Si es así, calle primeramente a quien está hablando ahora, más si es para edificarnos. Señor, que esta palabra pase de la mente al corazón y se pueda transmitir en obras, obras reales y verdaderas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 4. La charla pasada hablábamos de la última de las iglesias, de las siete iglesias y creo que nos extendimos mucho en un tema específico que es la tibieza espiritual. Y creo que en la medida en que nosotros descubramos en todo el texto cómo toda la palabra de Dios se puede hacer práctica en nuestra vida y la podamos bajar de esa abstracción y hacerla real, porque la palabra de Dios está viva. Dice él que él no es un Dios de muertos sino de vivos, que su palabra está viva, que no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el hecho de que podamos entender esta realidad y darle dinámica a nuestra lectura de las Escrituras. Vamos entonces ya a entrar en profundidad de lo que es el texto del Apocalipsis. Entonces, dentro de todo el grueso o el marco del Apocalipsis vamos a encontrar que se repiten ciertos números. Se repiten continuamente. Vamos a ver diferentes números que se están repitiendo. El número siete va a ser un número muy recurrente, sobre todo en torno a la figura y a todo lo que rodea a Dios. a la figura y todo lo que rodea a Dios vamos a ver involucrado el número siete. Entonces, esta clave de siete nos va a hablar como ya veníamos desde las iglesias, el siete o la la manera en que los judíos concebían los números era a partir de la de los de los días de la creación. Por lo tanto, si en el primer día Dios creó los cielos y la tierra, ese uno va a estar muy relacionado con todo acto primigenio, creativo o prototípico, el número uno. Y si el número opuesto al uno, o sea, en esta recta numérica es el siete, teniendo en cuenta que en siete días terminó la creación, entonces el siete nos va a dar a entender a nosotros que es el término de un ciclo, ¿no? Es algo que se completa. Entonces, si vamos a ver del uno al siete en relación a los números bíblicamente hablando, estamos hablando que el uno es el inicio de la circunferencia y el siete es el ciclo que cierra la circunferencia, que completa todo el radio de la circunferencia. Esa es la creación, como eso representa todo el ciclo. Si vemos que Dios creó al hombre en el sexto día, entonces cuando leamos el número seis, el número seis tiene relación a lo que Dios hizo en el sexto día. Entonces, el número seis está estrechamente relacionado con el hombre. De ahí vamos a intentar desglosar y entender el famoso número seis, 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 del que se han apoderado las películas de terror y una cantidad de cosas y entenderlo verdaderamente en su esencia cuál es el significado de ese seis, seis, pero sin salirnos del contexto en el cual fue escrito el Apocalipsis. A veces creemos que el Apocalipsis es un libro solamente del Nuevo Testamento y estamos muy equivocados y tenemos eso en nuestra mente. Ah, el Antiguo Testamento y lo separamos a rajatabla del Nuevo Testamento como si Antiguo y Nuevo Testamento fueran cosas completamente diferentes. Es más, venden muchas bibliocitas, hay un grupo que es muy bonito que logró pues como a través de lobbies en hoteles que se llaman los Gedeones, no sé si han ido a hoteles donde ven unas bibliocitas azulitas chiquiticas que son unos Nuevos Testamentos. Eso es una agrupación, un movimiento que llaman los Gedeones que lo que hacen es evangelizar y dejar ese Nuevo Testamento en los hoteles, ¿cierto? Y han habido muchos testimonios de personas o que se iban a suicidar y que leen y Dios les habla a través de ese pasaje. Pero aún así son Biblias incompletas, eso es un Nuevo Testamento, la Biblia es todo este grueso, la Biblia es toda Nuevo y Antiguo Testamento, no se puede separar. Entiendo que se hace por efectos de espacio, de poderlos llevar a todas partes y está bien y es voluntad del Señor, pero la Biblia, la Biblia es completa y Apocalipsis está escrito en un lenguaje mucho más parecido a Zacarías, a Isaías, a Ezequiel, al Génesis, al libro de Enoch, que es un libro apóclico que ahorita tocaremos un poco, que a las cartas del Nuevo Testamento. O sea, que Apocalipsis para un oído judío sería un libro muy fácil de leer, pero para el mundo gentil, es decir, nosotros, se nos complica un poco más. Miren que nos toca entender incluso hasta cómo ellos conciben los números para poder ver el por qué se habla del 666, el 7, los cuatro jinetes, las trompetas, las copas y todos estos números tienen relación a ese conocimiento judío de la realidad. Así que Apocalipsis no es una parte excluida o aparte del Nuevo y del Antiguo Testamento, no, es completamente complementaria al Antiguo Testamento y está escrita más en un lenguaje antiguo que en un lenguaje gentil y ahí radica las confusiones que ha podido suscitar o generar el Apocalipsis. Hasta ahora vamos bien, ¿cierto? Ok, es decir, como muy... bien, entonces, entendiendo esto vamos a sacarle mucho más jugo, más provecho, como lo hicieron los antiguos, los padres de la iglesia, teólogos modernos, etcétera, etcétera, místicos de la iglesia, tanto reformados como católicos, todos los que se han aventurado a desentrañar estos textos, que en realidad es el Espíritu Santo quien lo hace. Ahora sí, empecemos. Capítulo Bénesis, perdón, me devolví. Ok, tres paginitas hacia atrás. Apocalipsis, capítulo 4, 4, verso 1. Después de estas cosas, tuve una visión. Miren que en esos momentos el apóstol Juan está arrebatado, él está viviendo toda esta situación, la está viviendo en su espíritu, su cuerpo reposa en una cueva en la isla griega de Patmos, mientras que en su espíritu él está viviendo todo esto. Y esto nos da a entender algo, y es como de que está constituida nuestra realidad. Es que la realidad tal cual nosotros la vemos y nosotros decimos qué es real, no me voy a meter en esos, en esas profundidades, pero saber qué es real y qué no es real. nosotros juramos, ¿no? Si tú una vez una persona que sufre de daltonismo, un niño de cinco años daltonico, y lo pones con otro niño con una visión, digamos así, formal, o como la que la mayoría de personas tenemos, esos dos niños, si los pones a discutir sobre un bodegón o sobre una pintura, una pintura de botero, y le dices, bueno, vamos a ver quién tiene la razón, esos niños se terminan matando, cada uno defendiendo su posición, pero, pero, eso nos muestra que nuestra realidad, pues, nos presenta ciertas, ciertas complejidades, pero aquí Dios, en su revelación, nos está mostrando que, si puedo hablar de una obviedad, pero, que hay una realidad espiritual a la que el apóstol Juan está teniendo acceso, a la que él puede acceder, que él está percibiendo, y él sabe que su cuerpo está reposando en la cueva de esa mina en Patmos, y que su espíritu está viviendo todo eso, su realidad, ahora que está tan famosa, la realidad aumentada, su realidad fue aumentada grandemente, entonces, él podía ver cosas, entonces, dice, después de estas cosas, tuve una misión, y vi una puerta abierta en el cielo, para los judíos, el cielo era como, el cielo tenía como una compuerta gigantesca, ¿no?, como una compuerta que se abría, recuerdan un pasaje en Génesis que se llama, de donde se llama la escalera de Jacob, que Jacob, antes de pelear con el ángel, que él estaba batallando con el ángel, él veía ángeles subiendo y bajando del cielo a la tierra, como una compuerta que se abría, los judíos tenían mucho esta visión, entonces, aquí, Juan está experimentando lo mismo que el patriarca Jacob experimentó, y es como, como un portal, una puerta que se abre en la que Dios le muestra cómo se interconectan ambas realidades, que normalmente en nuestros cinco sentidos no podemos ver, dice, y la voz aquella primera que había oído como de trompeta, me hablaba y decía, esta voz de trompeta hace alusión, no habla de, no habla de una orquesta tropical, ni de la sonora matancera, ni una trompeta de ese estilo, que nosotros conocemos ahora, no, esto que nosotros traducimos como trompeta es un cuerno que se llama el shofar, el shofar es un cuerno que se toca y da un acento como acústico de eco y de sonidos graves, así que esta trompeta lo que está diciendo Juan es que es una voz grave, es una voz potente, es una voz fuerte y que da ciertos matices de eco, así como el instrumento shofar con el cual los profetas y los reyes convocaban a la asamblea o a las personas, tenemos un Dios que habla en eco, que habla fuertemente, que está hablando a todos, que se hace sentir, no es un Dios silencioso como, ah, tú vas a ver a Dios en el silencio y solo en el silencio, no, Dios habla también como trompeta, a veces nos han querido vender la imagen de un Dios completamente silente y saben por qué, porque no creemos que Dios habla, entonces como nunca lo escuchamos, digamos que es silencioso como para no quedar mal con Dios, no, Dios habla, Dios grita, Dios habla suave, Dios calla, Dios ríe, despojamos a Dios de una cantidad de cualidades que él tiene, si queremos saber cómo es Dios, miremos a Jesús, Jesús hizo todas esas cosas, Jesús lloró, Jesús rió, Jesús se alegró, Jesús abrazó, y lo mismo hace el Padre, porque Jesús no hizo nada sin que viera que el Padre lo hiciera, entonces como él veía que el Padre abrazaba a las personas, Jesús las abrazaba, como él veía que en el cielo las personas estaban sanas, entonces él veía a un enfermo y lo sanaba, porque él hacía todo lo que el Padre hacía, Jesús veía en la atmósfera y en la realidad de su Padre, y en esa realidad veía al Padre haciendo esas cosas y él actuaba en proporción a la naturaleza de su Padre, que es su propia naturaleza, y no podía hacer otra cosa diferente a la que hacía y expresaba su Padre en el cielo, por lo tanto no le quitemos a Dios esos matices y lo convirtamos en algo tan abstracto, no lo convirtamos en, para eso ya está el Bacavardita y están los Vedas y está el Brahman como una abstracción muy compleja, cierto, del vacío y el silencio, pero el Dios que nos revela Jesús es un Dios papá, un Dios que está ahí, que lo sabe todo, pero que a la vez es sencillo, con sus criaturas, con sus hijos, y dice, sube acá y te mostraré las cosas que han acaecer después de estas, ¿ok? Se está refiriendo específicamente estas cosas que han acaecer después de estas, se está refiriendo a lo que va a pasar cuando se abran los sellos del capítulo cinco y seis, los sellos que el portero de Dios va a abrir, los sellos es lo que estaba escondido, pero más adelante me meto por ese lado. Una de las cosas que antes que se les cuente es, o sea, los capítulos que siguen. Al instante fui arrebatado en espíritu, él estaba viviendo una realidad en su cuerpo, él estaba en la isla de Palmos viviendo esta experiencia y de repente cuando él dice fui arrebatado, es decir, él perdió completa conexión con su cuerpo. Esto no es solo del apóstol Juan, ¿no? A Pablo el apóstol también le ocurrió, Pablo nos habla en la carta de los gálatas, nos hace toda una introducción con un supuesto sujeto ficticio para no automencionarse porque eso estaba muy mal visto en las escrituras griegas o la manera de decir a mí me pasó esto, yo tuve esta experiencia, yo apóstol Pablo tuve esta experiencia y me pasó esto, la gente ¿qué va a pensar? Ah, no, este es el engreído del apóstol Pablo otra vez a restregarnos en la cara todas las experiencias que tiene con Dios y nosotros aquí. Entonces, para él evitar eso, él dice, sé de una persona pero todos sabemos que se está refiriendo a sí mismo y por evitar esa falsa acusación de soberbio entonces utiliza ese sujeto ficticio y él cuenta cómo él fue arrebatado y empezó a ver cosas que a la hora cuando ya terminó de tener toda esa experiencia en el espíritu cuando él estuvo otra vez en su cuerpo dice el apóstol Pablo en la carta de los gálatas dice yo no tuve palabras o no tengo palabras para poder describir todo lo que vi el lenguaje que me enseñaron y eso que él sabía griego sabía hebreo sabía también arameo y no encontraba cómo corresponder a esa realidad que había vivido o sea, no fue el único el apóstol Juan está viviendo esta misma experiencia solo que en este caso Dios va a hacer de esta experiencia algo para toda la iglesia y para enseñarnos a todos no era solo para el apóstol sino para todos fue arrebatado en espíritu miren que no dice ni en cuerpo ni en alma en espíritu y vi un trono colocado en medio del cielo y sobre el trono uno sentado el el que estaba sentado parecía semejante a la piedra de jaspe y a la sardónica son piedras preciosas de color rojizo muy bonitos entonces en algunas traducciones dirá y lo vi rojo y refulgente y evitarse pues como saber cómo es un jaspe o una sardónica que eran piedras muy muy tradicionales y que estas piedras de pronto para los que no conocen la indumentaria de los antiguos sacerdotes que ejercían sus funciones en el templo de israel para aclarar un poco todo eso porque recuerden que esto fue hablado en un contexto judío la indumentaria el ornato el atavío las vestiduras de los de los antiguos sacerdotes levitas consistía en un manto blanco una tiara o diadema que decía propiedad o santidad de dios cierto santidad de dios o propiedad de dios es lo mismo porque santo es eso es como el que dios aparta y tenían un pectoral un peto como un peto y en ese peto doce piedras preciosas donde estas dos piedras estaban allí y estas piedras significaban algo pero pero cuando estemos estudiando éxodo o leyendo éxodo pues hablaremos más detenidamente al respecto entonces miren lo que dice Jaspi la sardónica y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda entonces si el arco iris es la descomposición como de la de la escala de la escala cromática de la luz es compuesta como de sus longitudes de onda miren que el arco iris tiene un simbolismo muy interesante dentro de las escrituras y como precisamente un símbolo asociado a la acción de Dios ha sido desvirtuado y por cierto colectivo ha sido utilizado para levantar una bandera miren 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 qué curioso es esto el arco iris representa la acción de Dios la multiforme acción de Dios cómo se descompone la luz entonces estamos viendo en la imagen del profeta esta imagen también es muy similar a la que leemos en el libro de Enoch es como si existiera un trono gigantesco en el cielo y debajo fuese el piso fuese como de color verde esmeralda como transparente el piso sobre el cual está posado ese trono es una esmeralda pero esa esmeralda es es transparente es vidriosa y la luz que se refleja de ese trono al suelo porque recuerden que el templo está suspendido y el y todo lo que se refleja a través de ese piso da como unos visos arco iris entonces el piso es verde y da unos visos arco iris si me hice entender pues yo no me hubiera entendido y el arco iris que rodeaba el trono parecía semejante a una esmeralda verso 4 alrededor del trono vi otros 24 tronos entonces tenemos un trono un suelo de color esmeralda vidrioso iluminado dejando como matices de arco iris y circundando ese trono 24 tronos más y sobre los tronos estaban sentados 24 ancianos esto ha sido de mucha especulación hay muchos escritos alrededor tenemos desde los primeros padres de la iglesia desde San Agustín de Hipona Ireneo de León hay muchos de los que se han como embarcado a intentar como descubrir a quienes se refiere con estos 24 ancianos quienes son estos 24 ancianos miren entonces que vuelve y se repite y jugamos otra vez con los números ¿no? ¿cuántas tribus de Israel existieron? 12 tribus de Israel ¿verdad? no fue casual que nuestro señor eligiera 12 apóstoles ¿verdad? 12 tribus de Israel 12 apóstoles un pacto con 12 tribus un pacto con 12 apóstoles un pacto que se iba a extender a través del linaje de los 12 hijos de Jacob un nuevo pacto que se iba a extender a través de aquellos que fueron bautizados y que fueron engendrados no en la carne como Jacob engendró a sus hijos sino engendrados en el espíritu nosotros somos engendrados en el espíritu en la carne nosotros somos engendrados en el espíritu en la carne entonces estos 24 tronos son las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles encabezando la iglesia ¿a qué se refiere el capítulo que se va a extender al espíritu? bien cuando el judío el hijo de Abraham el hijo de Jacob por ejemplo uno de los hijos digamos Judá Rubén o Dan o cualquiera de ellos ellos fueron engendrados por su papá Jacob ¿cierto? fueron engendrados por él por lo tanto son hijos en la carne de él es lógico ¿no? nosotros entonces ¿cómo pertenecemos a la promesa de Abraham si nosotros algunos son suecos otros son indígenas otros son españoles otros son mezclados entonces nosotros ¿de dónde fuimos engendrados? ellos dicen somos doce que provenimos de Jacob ¿y nosotros de dónde somos engendrados? Dios dice que nosotros los que nacemos de nuevo no somos engendrados de carne o sangre sino que somos engendrados en el espíritu el bautismo el bautismo representa ese nuevo nacimiento no de la carne nosotros no nos vamos a enorgullecer porque venimos de Abraham nos vamos a enorgullecer porque nosotros no nacimos de carne sino que somos nacidos del espíritu Nicodemo por ejemplo hay un pasaje muy bonito en el que se le acerca al señor y nuestro señor dice y aquel que no nazca de nuevo que hay quien hacer de nuevo para comprender estas verdades del espíritu entonces Nicodemo que era un hombre de leyes de erudito judío se le acerca y le dice perteneciente al Sanedrín le dice pero ¿cómo? entonces yo tengo que retroceder en el tiempo me meto otra vez en el vientre de mi madre y ahí sí voy a nacer en el espíritu y es ahí donde él explica que nos es necesario nacer del agua y nacer del fuego ese nacimiento del fuego es el nacimiento del espíritu es lo que tú haces en la confirmación es lo que se hace en la confirmación confirmar que yo ya no soy que yo soy nacido de nuevo un nacido de nuevo es alguien que nació no de la carne porque yo sé quién es mi papá y quién es mi mamá pero soy nacido en el espíritu y engendrado por Dios no por padre o madre ¿sí me hice entender? sí entonces se está refiriendo doce que fueron engendrados en la carne pero recibieron la promesa de Dios más otros doce que fueron engendrados en el espíritu ¿a que Juan se vio a él mismo sentado en uno de sus tronos? él vio de paz que recuerda que en la profecía él está viendo pasado presente y futuro como yuxtapuestos yuxtapuestos pero si se puede estar viendo así mismo el estado correcto sí sí eso se llama el paido bautismo o bautizo de niños el bautismo de niños no siempre existió el bautismo de niños fue surgiendo en la medida en que la iglesia iba iba afrontando diferentes retos retos como por ejemplo la muerte temprana de los niños entonces era una familia de creyentes el niño no se había bautizado no había confesado su fe en Cristo y se moría entonces los papás decían iban donde donde el obispo iban donde el predicador o en su iglesia de turno y venga ¿qué pasó? ¿dónde está mi hijo? ¿a dónde se va a ir? se va a condenar porque no confesó a Cristo y debido a esos retos entonces fue que se comenzó a suministrar sí el bautizo a los niños ¿en aras de qué? no nace de la gratuidad sino que si los papás son los sacerdotes de la casa el papá el padre es el sacerdote de la casa entonces el padre debe abogar o velar por los intereses espirituales del niño del menor entonces él dice en aras de mi autoridad y de mi investidura como sacerdote del hogar yo puedo bautizar a mi hijo y de hecho en el catecismo católico dentro del catolicismo el bautismo lo puede suministrar no necesariamente un sacerdote sino cualquier laico siempre y cuando en situaciones extremas no haya un sacerdote se puede suministrar ese sacramento ¿por qué? porque es un sacramento que depende de la autoridad paterna eso fue con posterioridad eso se ha escrito con posterioridad pero mucho 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 después se dice ¿cierto? bien pero no es algo dogmático ¿no? es algo que se dice y suena suena bonito pero no es un dogma que esté establecido bueno y por otro lado la confirmación tú ves que las personas se bautizan y después existe otro agrón que se llama la confirmación por eso se llama confirmación confirmar lo que recibí por medio del bautismo la confirmación en realidad sería yo sí estoy bautizado confirmarlo porque yo con mis acciones puedo confirmar o no confirmarlo correcto por eso surge el sacramento de la confirmación ese sería el nacimiento ese sería el nacimiento correcto correcto ese sería el pentecostés bueno no estamos yendo por bien según según quién a ver por ejemplo en en Roma bautizaban de una manera y tenían una fórmula de fe en en Oriente Medio tenían otra fórmula de fe que generalmente era diferente hasta que se fue constituyendo lo que se llama el primer credo cierto que es donde se establecieron ya fórmulas de fe comunes a toda la iglesia pero en diferentes iglesias tenían formas de bautizar diferentes en unas había agua por ejemplo si tú estabas en una región donde hubiese suficiente agua una iglesia los bautizaba por inmersión que era lo ideal otras iglesias que estaban en zonas de cérdica pasando por una sequía les tocaba bautizar por aspersión así que el bautismo como tal ha tenido muchas variantes dependiendo de la región y hasta las denominaciones pero no nos detengamos allí a menos que haya pues como otra pregunta para que podamos continuar y no es que quiera detenerme sino que el apocalipsis nos quedan 20 capítulos más por leer dice alrededor del trono vivió 24 trones y sobre los tronos estaban sentados 24 ancianos vestidos de vestiduras blancas y con coronas de oro sobre sus cabezas las coronas son las obras las coronas son las obras Pablo pero como así pero si hemos dicho hemos escuchado hemos leído que las obras son como trapos de inmundicia para Dios entonces como las obras uno se las lleva allá vamos a ver que son estas coronas salían del trono relámpagos y voces y truenos y siete lámparas de fuego ardían delante del trono que eran los siete espíritus de Dios miren que están hablando de siete lámpagos truenos voces que eran los siete espíritus de Dios delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal empecemos a utilizar la imaginación delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y en medio del trono y alrededor de él cuatro vivientes llenos de ojos por delante y por detrás muy extraño esto les voy a contar un dato supremamente curioso esto es un dato y es bien curioso hay un un historiador arqueólogo y arquitecto argentino más o menos por el 1900 entre el 38 y el 48 se dedicó a estudiar toda la influencia y todo el tipo de arquitectura de los incas de la cultura incaica este hombre este apellido por aquí lo tengo que es Héctor Greslevin se llama Héctor Greslevin si alguien si alguien lo quiere leer que se encuentran sus textos Héctor Greslevin él se fue entonces por toda la por toda la ruta de los incas y descubrió las similitudes de arquitectura entre los mayas y los incas ¿no? y cómo estaban estrechamente relacionados porque nosotros los vemos como si fueran dos culturas independientes los unos mesoamericanos y los otros más de estas latitudes del sur pero por el contrario estaban muy estrechamente relacionados y este hombre que era un lector también de las escrituras como historiador y como arqueólogo encuentra en Tiahuanaco Tiahuanaco es una una ciudad inca como un resguardo inca donde existe una puerta que se llama la puerta del sol encuentra unas similitudes muy curiosas aquí no estoy diciendo que esto sea verdad o no simplemente es un dato curioso encuentra unas similitudes 24 similitudes entre este texto con las imágenes que están este texto de apocalipsis con las imágenes que están en la puerta del sol en Tiahuanaco y esto es un dato sumamente curioso ¿cierto? como de alguna manera los incas tenían cierto tipo o cierto vestillo de revelación por allá de algún lado eso es un dato curioso puede ser o no cierto pero ahí los dejo para que lo investiguen y no sea yo quien cante la tabla entonces vemos vemos una serie de seres y de personajes celestiales a los que no estamos acostumbrados ¿no? nosotros tenemos la visión del ángel un ser que parece más o menos como un vikingo con alas midiendo 3 metros por lo general rubio con espadas y tenemos ya como un estereotipo muy desde desde las artes pictóricas y nos vamos generando pues como en el imaginario que así debe ser un ángel ¿no? y ellos como saben que así no los imaginamos entonces se presentan así para evitar conflictos pero miren miren por ejemplo que las alas en los ángeles si me estoy deteniendo mucho en cosas minuciosas me pueden frenar y seguimos pero miren que los ángeles por ejemplo en Génesis Abraham cuando se le aparecen los ángeles ellos ni siquiera los distinguieron de unas pernas normales ellos no sabían que eran ángeles si a Abraham se le hubiera parecido un ángel así de 3 metros con alas él hubiera escrito en Génesis y se hubiera y me asusté ante la visión que tuve porque era media 3 metros no él vio unos tipos que venían les llamaba ángeles y los invitó a comer con él o sea que estos ángeles no se le presentaron con ese con esa esa forma del imaginario que nosotros tenemos del ángel con alas así que vemos que ellos pueden tomar formas dependiendo de su misión y ahora vemos por otro lado que se nos presentan unos seres vivientes dice llenos de ojos por delante y por detrás entonces imagina que es esto una cosa extraña un ser amorfo ¿no? seres vivientes es como que todo alrededor del trono de Dios tiene vida y cuando él dice seres vivientes es porque él no sabe identificar pero los ojos cuando le damos ojos en Apocalipsis se refiere a la sabiduría de Dios a la capacidad de verlo todo dice vamos a identificar estos seres vivientes de los cuales ya nos habían hablado los profetas el primer viviente el primer viviente era semejante a un león el segundo viviente semejante a un toro el tercero tenía semblante como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volado algunos intérpretes esos también no representan los evangelios eso era lo que íbamos a hablar algunos intérpretes han visto sobre todo el primero que empezó con la tesis que estos cuatro seres vivientes eran los cuatro evangelios cierto evangelio de Marcos Mateo Juan Lucas dependiendo de cómo presentan a Jesús si como rey cierto dependiendo si como el cordero sacrificado etcétera etcétera esa interpretación comenzó con Ireneo de León sin embargo hay casi que unanimidad en la época actual en que no se refiere a los evangelistas en que no se refiere a los evangelios no se refiere a esto sino a cualidades de Dios sino a potencias y cualidades del Dios mismo si te quieres quedar con la interpretación de que son los cuatro evangelios pues bien está eso no va a cambiar absolutamente nada pero los intérpretes modernos ven las cualidades de Dios en él y las cualidades también entonces de la obra de Cristo completa y ahí la vamos a poder ver en cada uno de los animales y podemos hacer el ejercicio si quieres dice los cuatro vivientes tenían cada uno de ellos seis alas y todos en torno y dentro estaban llenos de ojos o sea las alas representan en estos seres vivientes la capacidad de ejecutar la voluntad de Dios las alas por ejemplo en los ángeles representan la capacidad de desempeñar de desatar o de actuar inmediatamente conforme al mando o a la voluntad de Dios las alas en apocalipsis en el contexto en el que los judíos hablaban cuando comenzaron a hablar de los seres alados se refería a la capacidad que tienen estos seres de actuar conforme a la voluntad de Dios dice y todos en torno y dentro estaban llenos de ojos es decir la capacidad que tiene Dios de ver de escudriñar y de saberlo todo y no se dan reposo día y noche diciendo eso que vamos a leer se conoce actualmente como el trisagión o tres veces santo que se repite mucho en las homilías en los estribillos de las canciones que decimos santo 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 este trisagión también lo vemos en las profecías por ejemplo vemos en en Ezequiel vemos el trisagión el santo 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 y es una fórmula que nos que siempre va relacionada con la atemporalidad de Dios entonces el santo 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 va relacionado o está estrechamente relacionado con un Dios que está por fuera del tiempo entonces imagínense un ángel un ángel de estos frente al trono de Dios un ser viviente de estos cree descubrir algo de Dios y dice santo y cuando termina decir santo descubre una nueva faceta de Dios dice santo y cuando cree que ya descubrió una nueva faceta de Dios resulta que descubre otra y no le queda otra que decir santo demostrando que tenemos un Dios inmensamente para descubrir un Dios inmenso y eterno para seguir descubriendo y no Pablo que pereza entonces uno nunca va a llegar no que pereza llegar que pereza tenemos mucho por descubrir con el Señor dice santo 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 es el Señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que viene notan como se conjugan el verbo en futuro se mezcla se mezcla y se yuxtapone con el pretérito con el pasado es decir mostrándonos que Dios es atemporal por eso uno dice Dios provee y no dice Dios proveerá cuando nosotros repetimos han escuchado alguien diciendo Dios provee o Dios proveerá ah no tranquilo Dios proveerá Dios proveerá es Dios siempre hace cosas después Dios es un procrastinador por excelencia siempre deja todo para lo último la expresión correcta la expresión correcta es Dios provee está escrito en presente cuando Dios se le aparece a Abraham y Abraham dice Dios me provee un cordero y ahí se sale y ahí surge la expresión Dios proveerá un cordero o Dios provee cordero está escrito en presente cuando Dios le habla en la zarza ardiente a Moisés Dios le habla en tiempo presente no dice yo soy el que soy dice yo soy el que seré es decir él es algo que ya va a ser está hablando de su atemporalidad está haciendo añicos la visión que nosotros tenemos completamente lineal del tiempo pero para nuestra comodidad los traductores bíblicos dicen yo soy el que soy o escriben yo soy el que soy para no ponernse a pensar en estas cuestiones del tiempo y hacernos fácil un viaje mientras vamos leyendo las escrituras pero en realidad está escrito yo soy el que seré igual que acá es la misma fórmula santo 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 es el señor Dios todopoderoso el que era el que es y el que viene y el que viene siempre que los vivientes daban gloria honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono que vive por los siglos de los siglos los 24 ancianos miren lo que les decía de las coronas que esto tiene relación los 24 ancianos caían delante de él que está sentado en el trono y se postraban ante el que vive por los siglos de los siglos y arrojaban sus coronas delante del trono diciendo digno eres señor nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas no te sé algo bien en particular las coronas los reyes cuando un rey dejaba el trono o aplicaba o era sucedido por su hijo o por alguno de los que iban a suceder al trono el primer acto es la coronación en los antiguos reyes y en los reyes postreros en los de la actualidad hay una corona real la corona es el símbolo de autoridad y poder real cuando estos veinticuatro ancianos o sea los doce patriarcas y todos los los santos del antiguo testamento más los santos de la iglesia encabezados por los apóstoles dicen que se postran y entregan su corona que están diciendo esta corona no es por nuestras obras sino fue por tu obra tú eres digno señor están reconociendo que la corona que portan es por obra de la pasión de nuestro señor no porque ellos hicieron algo especial para poderla tener sino que aquel que hizo especial fue nuestro señor en la cruz y que ellos lo que hicieron fue recibir ese don por eso es que la salvación es un don un don o una dádiva un regalo es algo que proviene de otro un regalo deja de ser tal cuando yo me lo gano cuando yo me gano algo yo lo compré yo lo adquirí por mis méritos cuando no es por mis méritos entonces es un regalo cuando yo intento comprar la salvación y pagarla con obras entonces no estoy entendiendo la dimensión de la gracia la dimensión de la cruz la dimensión de lo que hizo nuestro señor cuando se dejó golpear macerar y crucificar cuando yo compro lo que es gratuito para mí pero que le costó a él estoy rebajando la vida eterna y la salvación a la capacidad de mi mente o a la potencia de mis manos o de mi ser o de lo que soy yo cuando es por quién es él que yo tengo lo que obtengo en la fe esto golpea muy duro esto golpea duro la gracia no es fácil de digerir no es fácil porque estamos en un mundo en el que se nos enseña a tener cosas como recompensas hace esto para conseguir aquello y estamos tan condicionados a eso que también comenzamos a ver la vida con Dios en relación a hacer esto para conseguir aquello Dios entonces ¿qué tengo que hacer? esa vida eterna está muy buena yo quiero estar también cantando santo, santo y santo con una cítara pero bueno entonces ¿qué tengo que hacer? entonces ¿cuántos enfermos tengo que visitar hoy? y empiezo a hacer un checklist de obras de caridad todas las obras de caridad que se nos ocurran ¿no? y y la manifestación de todas las virtudes teologales vamos pasando el checklist bueno Dios cuando yo llegue pase el túnel llegue a la luz ¿liste? Dios mira mi checklist visité al enfermo visité a comer al hambriento todo eso visité a los encarcelados ayudé a las viudas y y a un niño por allá que encontré sin padres pues lo adopté también y mira tengo todo le pegué a todo y le paso ese checklist señor mi corona que bien merecía que me la den Pablo pero ¿el que hicieron con amor no es en vano? no es en vano créeme que no es en vano aliviaron al enfermo ayudaron al necesitado pero no no te dan paso a al otro reino no es en vano eh viste a una persona sonreír aliviaste a una persona le sacaste una sonrisa a Dios pero no pudiste rasgar el cielo en vano es no pero no es suficiente yo hablaba con alguien en estos días y es como si yo recuerdo hace tiempo había un juego que bueno Monopoly o que existe todavía o Tío Rico para los más viejitos nadie se rió entonces me volví a ir corriendo esos venían con unos billeticos de juguete digamos que tú eres rico en Monopoly o en un jueguito o compraste muchos billetes de juguete y ves una casa que te gustó mucho yo quiero comprar esa casa y te vas con un pajo de billetes de Tío Rico ¿no? y vas entonces donde el dependiente vas a la agencia inmobiliaria y dices bueno mira aquí tengo el dinero esto es dinero lo imprimí muy bueno ya voy a comprar esa casa no no ese dinero puede que sea dinero para ti pero ese dinero no es la moneda que hace la transacción para comprar este ese dinero puede ser valiosa si lo quitamos pero con esto no puedes comprar y nosotros muchas veces estamos queriendo comprar con billetes de Tío Rico lo que no se puede pagar con billetes de Tío Rico no se puede pagar el precio el precio que Dios estableció para el pecado fue su propia sangre nuestra sangre no puede comprarlo nuestra sangre es un billete de Tío Rico la sangre de nuestro Señor la sangre del Cordero es la única moneda en el Espíritu valorizada para poder adquirir nuestra salvación y solo una persona podía pagarla solo Dios mismo podía pagarla solo Él tenía eso en su cuenta e hizo la transacción por ti y por mí por lo tanto cuando yo voy allá Dios me va a decir me hiciste sonreír pero no puedes pagar esta casa que está en el cielo con estas obras es Cristo es que nosotros somos cristianos por eso porque fuimos comprados es más más adelante el apóstol Juan en la revelación va a decir aquellos que compré con mi sangre no aquellos que tú no te compraste a ti mismo ese es ladrón y salteador aquel que compré Él dice yo los compré yo los compré a ustedes yo pagué por ustedes y pagué un precio muy alto no me cambien por billetes de Tío Rico es muy buena pregunta esto hace poco nosotros hablamos en la carta de Santiago hace no mucho en la en la carta de Santiago había la confusión porque la gente escuchaba al apóstol Pablo y decía pero como así entonces uno no tiene que hacer nada ten mucho cuidado y el apóstol Santiago para sacar de dudas a todos los que viven el fideísmo comilla abro comillas ¿qué es el fideísmo? el fideísmo es cuando yo creo que todo lo tengo por fe ojo ¿no? la fe es un acto que tiene con mayúscula tiene que producir obras si yo digo tener fe y no produzco obras entonces no tienes fe y si yo tengo obras con estas obras que yo hago puedo demostrar mi fe la fe que tengo eso es lo que está diciendo el apóstol Santiago el apóstol Santiago no está diciendo que es que las obras son más importantes que la fe ni al contrario ni está en contra de lo que dice el apóstol Pablo de la gracia incluso antes lo explica y lo ahonda dice ah tú presumes de fe muéstrame tus obras porque si tú dices que tienes fe pero yo no veo obras de arrepentimiento en tu vida entonces tu fe no es tal porque la fe que yo conozco produce obras por lo tanto muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras ¿cierto? para decirle a esa persona que uno puede reconocer a un verdadero creyente por los frutos ¿y por qué se tienen frutos? por la fe a la cual adherimos vale entonces la fe puede ser demostrada por las obras y las obras por la fe dime no pero si yo tengo una una fe y esa fe produce obras esas obras están demostrando que yo soy una persona que está camino en la salvación que va camino en la salvación ¿si me hago entender? correcto Pablo pero ahí se relacionaba también mucho como lo de la parábola del hombre rico que él decía él es bueno pero le digo que en relación que tenía todo pero tenía algo que le daba es más la parábola del parábola no cuando en el episodio donde él está enseñando y se le acerca el hombre el hombre rico donde nace el famoso adagio de nuestro señor que incluso no fue Jesús quien dijo por primera vez es más fácil que pase el camello por el ojo esa expresión ya se utilizaba en la época él simplemente la traba a colación la aguja el ojo de la aguja no era era literalmente una aguja de tejer había unos que dicen que la aguja es una puerta que le llamaban la aguja eso es un cuento literalmente se refiere a la aguja de José sí porque he escuchado y he leído cosas que dicen eso como para matizar lo que Jesús dice no, él dijo literalmente eso pero entonces ¿qué pasa con ese hombre de la riqueza? y si tiene mucha relación ese hombre cumplía todos los mandamientos y nuestro señor vio que los cumplía pero le demostró que le faltaba el primero amarás al señor tu Dios con todo tu corazón ¿por qué? porque cuando nuestro señor le dice ven y sígueme ese hombre se retira lo cual quiere decir yo no adultero yo no codicio los bienes ajenos yo cumplo todos los días yo no pronuncio el nombre el el tetragramatón o el ya ve en hebreo yo no pronuncio los el nombre sagrado de Dios nunca para decir algo ni juro por ese nombre pero cuando estaba con Dios frente a frente con el señor Jesucristo con el Mesías se retiró lo cual Jesús le mostró no no cumplía el primero porque si en verdad cumpliera el primero hubiera reconocido quien estaba delante de él y aún haciendo eso no le servió de nada porque no pasó por Cristo o sea que está en relación a lo que estamos hablando bien hiciste en mencionar Pablo ¿cuál es la prueba de Cristo para las personas que vienen por primera vez? la prueba de Cristo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida nadie va al Padre si no es por mí sin importar que sea una persona que se esté cayendo por un piso 30 y se haya suicidado y se esté en pro de suicidarse ahí pues no acto suicida y en ese instante Dios le dé la gracia de arrepentirse puede puede obtener la salvación pero a través de Cristo por favor evitemos preguntas de ¿qué pasa con el indígena que no conoció a Jesús? porque ya eso está suficientemente ilustrado cuando enseñamos los romanos para poder seguir las obras que nacen en la descripción de una forma que es como puede parecer una pregunta electrónica pero una forma de discernir esas obras es cuando yo siento en mi corazón la necesidad de extenderse sin necesidad de cumplir como cierto decálogo o alineamiento es una obra que nace en el espíritu porque se empieza la necesidad de extenderse y no fue como premeditada anteriormente correcto así es tal cual tal cual sin más palabras más palabras menos es eso es una es una las obras cuando se tiene fe son un acto o una consecuencia natural y espontánea de la fe eso es lo que está diciendo Santiago las obras cuando hay una verdadera fe son el acto y consecuencia natural y espontánea de la fe entonces cuando tú empiezas a ver que tu vida cambia tus amistades la gente que te rodea alguien tenía la pregunta del indígena que no va a hablar ¿cómo? no las obras las obras es cuando yo intento pagar con billete de tío rico lo que Jesús ganó por mí o sea la salvación esas son las obras las obras a las que el señor se refiere o sea yo digo Dios yo voy a hacer esto para poder ganarme el cielo él te va a decir oye tú puedes hacer lo que quieras pero el cielo no lo puedes comprar con tu con tu dinero yo lo pagué es maravilloso es precioso y es un acto de amor pero para la salvación sin embargo ojo la bondad en todas sus expresiones reflejan una emanación de Dios mucho cuidado porque entonces aquel medio filántropo persona que no sea creyente y haga un acto de amor entonces uno como creyente lo desprecia diciendo ah pero es que con eso no vas a comprar la salvación mucho cuidado mucho cuidado porque hay una hay una acción implícita del espíritu de una imagen una reminiscencia de Dios en nosotros que nos lleva o que buscamos alcanzar la bondad porque el ser humano busca aquello que perdió y es esa conexión con Dios y en esa conexión con Dios hay matices hay matices de como como emanaciones de Dios en cada persona independientemente que esté lejos de Cristo y eso hay que respetarlo y Dios valora y ama eso sin embargo la forma que él diseñó para pagar el pecado del mundo la única moneda que iba a ser la transacción era su sangre de eso es lo que estamos hablando dime es lo que no es el domingo está hablando con los padres y que con su testimonio que literal vio fue y se dio a Dios y en ese momento descubrió que realmente la salvación no solamente la logra por la necesidad que la jude entonces de ahí no importa cuáles terminas fue cuáles novenas hizo todos los que hayan regado no importa realmente lo único que importa es la misericordia de Dios que realmente nos salva sin sacerdote extremadamente sabio pero la voluntad la voluntad hace parte del cóctel entre la fe a la que tú naces y la consecuencia si siempre es la carne siempre tenemos que morir de la carne como un acto de voluntad claro no somos unos autómatas del Espíritu Santo que va produciendo obras y nosotros estamos como enterrados como Cristo Jesús ya pagó el precio de la humanidad no pretende hacer dichas obras para pagar un plato que ya lo sienta háganlas por el corazón como que la voluntad del corazón cuando yo voy a llegar al pródigo yo voy a llegar para llegar allá correcto entonces no estás confundida precisamente lo que acabas de expresar es la no confusión no comprar lo que solamente se puede pagar por la sangre de Cristo con nuestras acciones pero las obras van a fluir naturalmente esas obras son valiosas para Dios pero no te va a alcanzar para pagarlo simplemente van a reflejar tu nueva naturaleza escuchemos aquí ya lo vamos ya lo vamos a ver lo vamos a ver más adelante porque vamos a tocarlo nuevamente vale el león yo me imagino que sabes quién es y ahorita vamos a vamos a hablar primeramente del león vamos a hablar del león por la profecía que le dio Israel Jacob a 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 mira el pesar es lo mismo que misericordia la palabra misericordia es misere en latín que significa miseria y cordia corazón que tu corazón esté involucrado con la miseria ajena eso eso se podría traducir como pesar y misericordia es empatía y la empatía como un acto natural lo que pasa es que cualquier acto obra de misericordia no compra la salvación pero es valiosa y agrada a dios tanto agrada a dios que recordemos un pasaje en hechos de los apóstoles recuerdan un famoso hombre de armas a la que que dios le dice a pedro que ojo con cornelio recuerda que le dice que le dice dios a pedro de cornelio sus limosnas han llegado a mi trono sus limosnas han llegado a mi trono es decir y era un hombre no creyente era un hombre que no había pasado precisamente por la prueba de cristo pero ese acto de amor dios no era no era de la vista gorda como no es creyente entonces yo no lo voy a mirar así no haga nada eso para mí no importa el amor resuena provenga desde donde provenga con el corazón de dios porque es la vibración de dios es el amor y si dios vibra en amor todo acto de amor resuena con el creador provenga desde donde provenga lo que pasa es que los actos de amor nuestros son insuficientes para pagar la separación que por el pecado tenemos con él nuestros actos de amor pero no dejan de ser valiosos vale y reconocidos por el señor y dios le dice nuestro señor le dice a pedro sus limosnas han llegado a mi trono quiere decir que lo que las limosnas de cornelio eran de corazón los mercados que repartía cornelio lo hacía por misericordia y fue el primer gentil el primero de nosotros en recibir la salvación vale o sea que es importante si pero necesitó no por sus limosnas compró la salvación necesitó recibir el espíritu santo y a partir de que recibió el espíritu santo que palabras le dice pedro a cornelio tú y tu casa serán salvos no por las limosnas sino por haber recibido el espíritu santo vale son dos momentos diferentes ya vamos 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 redondeando gracias por por frenar pues de verdad de verdad gracias entonces miren que la corona la corona de estos 24 ancianos es un acto de reconocimiento en que ese oro de su corona no es es por misericordia como bien lo dijo este sacerdote con el que hablaste y no dependía de ellos tanto que las ponen al señor diciendo estos no es nuestro los 24 ancianos caían delante del que estaba sentado en el trono y se postraban ante el que vive por los siglos de los siglos y arrojaban sus coronas delante del trono diciendo digno eres señor señor perdón Dios nuestro de recibir la gloria el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas un reconocimiento de quien es Dios esta imagen primera es una imagen vamos a entender un poco lo que está pasando aquí antes de terminar primero el apocalipsis empieza con una enseñanza a las siete iglesias una enseñanza que es a toda la iglesia nuestra eso nos enseñó sobre la tibieza sobre la sobre el lejamiento espiritual sobre la falta de amor nos enseñó también sobre la hipocresía y cómo combatirla como enfermedades que atacan a la iglesia después se nos presenta cómo es el trono de Dios y desde este trono de Dios van a comenzar a desencadenarse una serie de acontecimientos entonces después de esta visión del trono viene una imagen en la que se nos va a presentar que hay unos pergaminos sellados como algo que está oculto entre el tiempo y en el espacio y que sólo un ser en el universo es capaz de quitar el sello lo que está guardando la llave el ser rojo de los tiempos estos rollos es como si el tiempo estuviera enrollado y sólo un ser en el universo puede desentrañarlo y penetrar los misterios que hay entre el tiempo y el espacio y sobre la figura de quién es ese personaje que va a abrir ese sello es que cuando este ser esta persona que todos conocemos y lo llamamos en el corazón abre el sello se van a desatar todos los misterios de lo que va a acontecer en el futuro entonces de ahí salen los jinetes después salen las copas después salen las trompetas y vamos comprendiendo entonces cómo se va desentrañando todo el apocalipsis yo voy a intentar hacerlo lo más pedagóico posible para que veamos que tiene un orden y una coherencia así que vamos entonces pues a terminar con una oración por el día de hoy y seguimos entonces para la próxima charla con el sello Padre gracias y con los seres vivientes Padre gracias te damos por tu presencia Señor que esta sea una atmósfera donde se te reconozca como eres Señor donde no te limitemos por nuestra humanidad y te permitamos ser Dios el Dios de nuestro presente el Dios desde que nos levantamos comemos trabajamos viajamos de un lugar a otro el Dios de cada momento el Padre que nos guía y nos instruye en esta vida y en esta realidad que hemos vivido Señor y que compartimos mutuamente ayúdanos pues a compartirla en amor y en verdad y a saber y a valorar en esa gratitud el precio que pagaste por nosotros porque es en esa gratitud en la que de manera espontánea y genuina respondemos a tu llamado y te buscamos buscamos como aquel que recibió un tesoro y quiere dar las gracias al que se lo dio en esa gratitud de saber el precio que pagaste Señor y esa gratitud produzca obras en nosotros naturales no fingidas no autoimpuestas sino naturales Señor en esa medida gracias Padre ayúdanos a vivir en el día presente ayúdanos Señor sé que es difícil para nuestra razón para nuestra mente no nos han enseñado de otra forma pero tú Espíritu enséñenos a vivir de la forma adecuada para que la vida no sea una carga Señor y verdaderamente podamos decir afirmar que nuestro yugo es mijero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo llévenos con paz Amén